¡Muy buenas gente! ¿Cómo están amigos de ICAS? Sean bienvenidos a un gameplay. Yo soy Alke, ya se lo saben, el buen llaves. Y aquí me acompaña mi queridísimo Ángel. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bien emocionados. Bien emocionados por este gameplay. En esta ocasión estamos jugando Mario Tennis Aces, que acaba de salir escasas... ¿Qué? ¿10 minutos que salió? Sí, bueno, se liberó. Ya podemos jugar, pero ya estaba disponible. Salió hace 2 días para descargarlo, pero hace como 10 minutos ya fue activado el gameplay, el juego para probarlo. Y dice torneo en línea de demostración, eso me preocupa. Sí, a ver qué tal, a ver qué nos espera. A ver si no nos... Yo la verdad, le tengo ganas. Tengo ganas de... El último Mario Tennis que salió de Wii U como que me dejó un poquito, como me das ganas, como que era una demo del Aces y lo sacaron así en el Wii U. Que bueno, ¿sabes qué? Lo demás lo sacas para el Switch y el video un pedacito así lo dejas para Wii U. Se lo dejas para el Wii U. Sí. Por lo pronto, no hemos jugado nada, ni siquiera hemos presionado LR para entrar, porque también va a ser primera impresión de Mario Tennis Aces. Sí, primeras impresiones. Por lo... Como voy empezando, me gusta el HUD. Me gusta el HUD. Está bien, está bien. Me gustaría, como si dijiste ahorita, que hubiera un poquito de partículas moviéndose. Algo moviéndose, sí. Pero, no sé si soy yo, pero las estrellas como que brillan o de plano se imaginó, ¿verdad? Es tu imaginación. Es mi imaginación. Es lo que quiero. Por lo pronto, me gusta, me gusta ahí cómo se ve el Mario, el Yoshi y la Peach. Muy bien. Y acá el... Y el Bose. El Bose. El Bose. Yo creo que vamos a comenzarle. Bueno, let's get started. A ver qué tal. De hecho, el menú está medio Mario Kart-esco. Mario Kart 8, mira. ¿Este es el menú? Ah, no, no te van a explicar cosas. Ah, no tan rápido. Antes de que pongas tu prueba en torneo, repasamos los golpes básicos. Ok, Tutorial Sinton. Ah, qué bonito se ve, güey. Está en 1080, ¿eh? Sí. Una vez que los domines, se resultará más fácil ponerlos en práctica durante los partidos. Huesitos ahí sacándote plática, güey. Sí, va. El buen Dry Bones. O sea, mira, el todo es moradito, güey. El todo es moradito, está con madre. Empezamos por el servicio. Primero, lanza la pelota. Ok, me imagino que es con el A. Ok, sí. Ah, mira, te lo explica muy bien. Sí. Sin letras. Sin letras, porque si no... Eso está muy bien. Sí, yo te lo... Ok. Y al lado. Sí, me imagino. No, no me dejó picarle como que... Ah, nada más. Sí, el lanzamiento. Ok. Así se hace. Te lanzaré y golpéale cuando esté en el aire para completar el servicio. Sí, pues tiene sentido. Y... Hace culioso, ¿viste? Bien, parece que tienes un talento natural para este deporte. Ahora se el brillo y tú tienes que devolver el golpe. Esto se le llama un resto. Ok. No olvides dejar que la pelota bote una vez antes de que... Ok, sí, 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 sí. Lo digo en serio. Va contra el regla. Sí. Te estoy diciendo bien. En buen pedo. Ok. ¿Pero cómo? ¿Con igual? ¿Con golpe? Ok. ¡Espérate, güey! Ah, se le pasó, güey. Le pegó bien fuerte, güey. No me visó ni nada. Güey, me estoy impresionado cómo se ve, güey. Me encanta. Se ve bien bonito el año 80, güey. Eso es, después del servicio y tu rival intercambia en golpes para empezar a conseguir puntos. Pero para obtener la victoria es necesario un poco de estrategia. Como es natural, lo vas a oprimir. Ok. Para empezar, conviene orientar los golpes lo más lejos posible del alcance. Ok. Yo quería preguntar los botes en la escala. O sea, puedes dar la dirección, ¿va? Ok. Es lo que se entiende. Ah, un bebécito. Estás bien mechito. Esto se me está dando. Excelente. Si quieres, imprimir la velocidad del golpe. Le picas y luego le pegas en el momento. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, le picas dos veces cuando le vayas a pegar. Ah, ok. También puedes recurrir a un golpe cargado. Es el que hice ahorita. Ah, ok. Es cargándolo. Sí, sí, sí. Y procura dominar siempre el centro de la cancha porque tu rival puede enviar la pelota a un lado. Ok, ok. Sí, mantente en el centro porque podemos darla para cualquier lado. Pues así de fácil ya tienes una idea básica de cómo se juega el tenis. Ok, va. Va. Como quiero, ahí te dejaron todos los... O sea, cuando le piques, pícalo otra vez. Es que se le pica y se prepara a Mario. Ok. Entonces inmediatamente cuando le va a pegar, le pegas otra vez para que sea más fuerte. Ok. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí. Así. Suma. Ah, pa. Y otra vez ahí. Está, está. De hecho, creo que... X, el de arriba, es como bombeadito. Bueno, ahí dice globo. Ah, no. Decía... Vi los... Sí. Sí, te digo que mantuvo lo que el ultra smash de Wii U hacía. Festejabas y te podías mover y estaba bien chido. Mira, ahí está. Este... Dos veces la cortado. Ve. Cortado. O sea, el golpe es más bajo. Pero a lo mejor. Y luego plano. Y luego globo, la palanca para arriba y X. Y dejada la palanca para abajo, X. Ok. ¿Cómo que globo, güey? Ah, se ve de otro color, de hecho, ¿no? Ay, no. Está en castellano, güey. ¿Por qué se apunta en castellano? ¡Punche de partida! ¡Oh! Ay. Los corazones empiezan a latir. Por este partido súper emocionante. ¿Qué está pasando, doctor García? Bombeada. ¡Ah, su madre! ¿No hay forma de aventarse? A lo mejor. No sé. En el otro, en el ultra smash, no tenía. Él así. Se aventaba a veces. Se avienta si estás avanzando a una. Y si ya la va a alcanzar, se avienta. Se avienta solo. Sí. Me le pasé el lanza. Ah, está chico ese Mario, güey. Bonita decisión de haberle ponerles outfits. Sí, ponen esa ropa. Porque siempre así, ya muchos juegos tienen sus ropas. Mira, Luigi. Ya aprendiste los golpes básicos. Ya está en su lugar para probar el entrenamiento especial donde aprenderás a usar la energía. El elemento que debuta en Martínez Cases. Ya viene lo que rompe el juego. Ahora sí viene lo chido. Ahora es centrarse en hacer un golpe de dirigido. Ahí. Ah, que te ocupas de ponerte en la estrella y picarle. R. Me dice que mi presión es el R. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Si te paras en eso, le picas el R y como que salta. Salta. Y luego ya le picas tú. Golpe dirigido. Si quieres seguir practicándolo, oprime B. Sí, sí quiero practicarlo otra vez porque se ven cremas. Ah, tú puedes decidir a ver la venta. Oye, pero el otro güey sabe a la segunda de la venta. Se pone pausa completamente, ¿no? Lo voy a decir otra vez porque se ven súper cremas. Espérate un tantito. A ver, ¿qué tanto tiempo tienes para decidir? Parece que todo el tiempo del mundo. Eso está muy quebrado, ¿no? Pero está rotísimo. A lo mejor no es como que se pueda hacer siempre, güey. Porque va rapidísimo, güey. Se movió. Se quitó. Ay, con su madre. ¿Para qué? Ya, ya, ya. Golpe especial, golpe dirigido. Ok. Pues al parecer sí hubiera varios comanditos, ¿eh? No estaba tan... Ok. ¿Salir? Oye, vas a seguir probando. Pues no sé cómo salí de esta hora. Ahí decías salir del día de atendimiento. Cuando tú diste lo del menú. Pícale al lado. ¿Qué es eso que hiciste? ¿Dónde está? No, pero va a sacar completamente del entrenamiento. Siguiente. Siguiente, ahí está. Golpe dirigido. Para ejecutar un golpe dirigido si tú estás en la zona, el primer de reacción técnica te permite dañar la raqueta. Ah. Bueno, más no puedes atender para hacer partido. ¿Qué? O sea, ¿cuántas raquetas tiene uno? Tiene tener unas tres. Para ganar más puntos dirige tus disparos a zonas lejanas a las que tu rival no puede llegar. O bien apunte directamente a este para intentar romperle la raqueta. Y le va a su madre, güey. Qué agresivo, güey. El golpe dirigido es una técnica ofensiva. La velocidad etérea, en cambio, usa lo mejor para defender. Al usar la velocidad etérea, el paso del tiempo se ralentiza. Ok. Ok. Como un ultra instinto. Intenta cerrar la velocidad etérea para volver a un golpe de tu rival. Ok. Suelta R para repetirlo. No, no, entonces primero agarre nada más. Ok. Y ya lo usas. También hay que gastar la misma raya que el golpe ese. Pero ¿por qué no está en el menú, la raya esa? O sea, mejor ahorita te la hice. Sí, sí, quiero porque no lo practiqué bien. Después sonando R también. Sí. Oye, te están enseñando pero sin limitaciones. Imagino que hay una barra que estás cargando para usar eso. Acá le seguían te dando más rápido porque estaba... Ya aprendí a usar la velocidad etérea. La velocidad etérea siempre sirve, ok. Para que la raqueta no sufra... Ah, ok. No sufres daños. Ah, con eso puedes contrarrear un golpe de dirigido, güey. Ah, ok. Sí, te digo que... Y se empieza a poner más... Es que tiene mucho el competitivo. Trae muchos counters de cosas. Ah, mira, te van a hacer un teledirigido. Ok. Sí, eso mismo. Muy pronto. Bueno, salió. Creo que sí funcionó. A ver. No lo has logrado, ¿no? O sea, tienes que hacerle bien. Espérate. Sí, es que no lo sueltes. Ah, tiene que votar primero. Se rompió mi pinche, no mames. Ahí decía la vida, de hecho. Mira, esos son tres golpes. Sí, pues me dio que tiene que votar, güey. Mario, a través del tiempo. ¿Quién diría que tiene tantos poderes? Ok. Siguiente. El resto de Kengrips, pero primero... No, ya no. Esta barra, claro. Ok. Ok. O sea, de verdad, cuando Ryan es el menos un tercer indicado, puede ejecutar un potente golpe de dirigido. La mitad. O sea, con golpes cargados, sí, no más. Sí, se está cargando ahorita. Se ve bien chido eso, como se ven todos, ¿viste, güey? ¿Qué onda contigo, Luigi? No reaccionó, güey. Ok. Siguiente. Muy bien, resiste un golpe de carga máxima. Sí, sí, es así. Ok. Ahora intenta hacer un golpe maestro. Pero también... Los golpes maestros experimentan todo el talento de un personaje. Devolver la pelota difícil cuando el rival ya se creía ganador y el punto... Si fallas, podrás... Ok, va. Inclinar R, golpe maestro. ¿Qué? Es como el saque, pero con el golpe puntado. Ok. O sea, todas las mejoras son con R. Ah, o aquí no estás usando R. No tiene ningún sentido eso, tenía que rebotar. Sí, se lo siento. Esto, esto para que sepan... También funciona si oprimes a veces. Ya te lo queo con el de lento. No, me lo picaste antes. Sí. No, pero ya quiero pasar esto. Sí. Igualito, lo demás lo escribimos a la marcha, creo. ¿Por qué te esperas el tiempo? No es el tiempo, son como los granos, güey. No te lo he contado que lo lograste. Dale, pinche cabrón. No. Ah, me dio que lo quites, güey. Mejor hombre, estoy bloqueando. A ver. Cabrón, espérate, güey. Se puso agresivo el pinche de ahí, güey. No sé, es que también funciona si oprimes dos veces. Mientras inclinas. La palanca izquierda. O sea, ahí. Dos veces X. Cabrón, ¿y ese? ¿Y ese saltito? Creo que ese es el mismo. De cabrón. Sí, yo creo que no lo habías hecho. Ese es el. ¿Ese? Hay que calcularlo. Ok. Hay que hacerlo antes. Ah, mis venus. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Pero no hay que ver, güey. Es que no se me va a faltar otra cosa. Nada, tengo, güey. No pasa nada, total. Era primero sin entrar en la línea de cosas, pero primero sin entrar. Pero que si eso se puede, más adelante, una vez que descompetado el partido de entrenamiento, contra el CPO y contra los técnicos básicos, tendrías que... O sea, pues voy a contar compu por lo pronto. Partido de entrenamiento con una compu. ¿Ah, pues? ¿Qué? Sí. Ahora vamos directamente al online. Mira. ¡Está bien chido! Mira cómo se mueve. Pichu. Yochi. Yochi. Pauze. No sé por qué, porque quiero ser Pichu. Elige Pichu, vamos a ver a otro personaje. Oye, ven que tenía eje. ¿O sea, algo del eje? Pues me imagino que cuando apuntas. Ah. Cuando apuntas el este. Ay, estoy en cura de 10, pinche. El toad es lo máximo. ¡Mira el saludo a Pichu! ¡Qué bonito está eso, güey! Ok, ok. No pudiste elegir el nivel de Mario Azo. Es el nivel que trae ahí. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el Mario se me revela. Tal vez en el ahí. Ándale. Ah, sí, descansado. Hombre, tenías que rebotar lo primero bajo, güey. Lo siento. Eso es para salvarla cuando se trata de que... Sí, cuando sabes que te la va a entrar bien lejos. O sabes que estás en una esquina, güey, y estás seguro que te la va a entrar para allá. Ah, sí, se me movió. Se la cambié. ¡Eh, qué chido! Oye, no está nada mal, ¿eh? ¿No? No, no está nada mal, güey. Ahí está la chance alguna para ir acalando porque... Hay que se mire el Zed este y lo voy a hacer. Está hablando mucho Mario, ¿eh? Está hablando mucho Mario. Ándale. Ah... Está listilla la CPU, ¿eh? Sí, sí, trae. Sí. Aparte, como empezando, obviamente. Es el salto ese, te imagino que te gasta energía, ¿verdad? Sí, te gasta energía también. Mira, tengo dos raquetas. Esa es la vida de la raqueta, ¿ya viste? Tienes dos raquetas y tienes todavía tres... A este Mario le bajaste un poquito de la vida. Y es que aproveché que no tiene energía. No tiene nada de energía, Mario. Los dos salen igual ahorita. Que eres costado al darlo al latino, güey. Estaban doblando el latino, güey. Y ojalá la original venga en latino, güey. Y al que salga, güey. Al menos, güey. Porque a ver si no está el problema de que no... Si no está la opción de cambiar el idioma de allí, güey. Otra vez vamos a estar atendiendo con la misma fregadera, güey. Cambiarle el nombre de la consola completa. Nada más para jugar un juego... Que quieres jugarlo en inglés. Se vio súper cremas. Y ya tiene que... Ah, se alcanza. El Mario de repente le da vuelta a la raqueta, güey. Sí, se prepara el güey. Ándele. Se vio bien cremas eso, güey. Me gusta, me gusta. Y vi que tiene bastantes personajes, ¿eh? Sí, sí, sí. No me puedo saludarlo, güey. Lo puedes saludar con el A. Sí, te da una pequeña bonificación saludar. Si saludas y el compañero te saluda. Los dos ganan una bonificación. Qué chido. De energía, me imagino. Pero se le estoy poniendo una friega al Mario. Mira. ¡Ejo de su madre! Espérate, güey. Soy tu esposa. Pero mira, ya le voy a bajar ruido a la raqueta, ¿sí? Sí. Hombre, una base y te chingo. Y es porque no le dio bien, ¿verdad? No le dio en el momento. Sí, no le dio la salvada bien. A su madre le dio un chingo efecto, güey. Sí se me va. Punto. ¿Y qué? Siempre me acuerdo de eso, güey. ¡Ahí! ¡Cabrón! ¡Ándale! Oye, ya lo quiero. Tendrán como habilidades pasivas cada personaje. Claramente. Ya es punto de partido otra vez. Sí, ya. Si meto este. Acaba con Mario, güey. Agosa, pone lo que yo. Es de antes. Ah, ya se empató, ¿eh? Ya se empató. No, no, no. Le lleva 30 y yo hago 40. Es punto de partido porque yo tengo 40. No, no, no. Está tan cute. Está con madre, ¿eh? A ver, préstalo. Está muy, muy, muy chido. Ahora me toca a mí. Voluntos conseguidos 10. Gracias por participar en el torneo de la demostración. Será donde te saboraron el traje clásico de Mario que pudo ser en la versión final del juego. Ah, ok. Ok. El traje clásico de Mario va a ser posible Miren, te digo que está bien Mario Kart el menú O sea, también está en las opciones de este lado Y acá se pone en una imagen Voy a poner otra vez un entrenamiento con la compu Nomás repito, yo voy a decir Yoshi El Jocho Para probar diferentes monitos Eso era bien bonito ¿Alguna recomendación? Porque yo no jugué en práctica Ven ahorita le agarro la onda Lo que no entendí son los especiales ¿Con el R activabas? Sí Las salvadas son con el de arriba Como si fuera la X Le picas dos veces y haces la pirueta Pero tienes que picar el mismo R Y luego le picas eso para hacer la pirueta ¿Así tiene que ser? Sí, para que se vea en cámara lenta Yoshi contra Bowser Te la estoy aplicando Mira ahí Se ve bien contentillo Yoshi Está muy chido el juego Tengo una pequeña queja Son las imágenes de ahí atrás No me gusta que Hay unas nuevas Son renders viejitos y nuevos Y no me gusta eso ¿Por qué no hacen imágenes nuevas? La de Mario La de Mario era una imagen de Mario súper conocida Que está en los brazos cruzados Cuento que Yoshi se hace huevito Si le picas el R El otro Si le picas el lento se hace huevito Como Bowser que se metió al cabrazón Hombre, me la está pelando Se aventó una vuelta el Bowser Pelaste Me voy aquí Oye, se movió el Toad ¿Sí viste, güey? ¿Se buggeó? No, se hizo para un lado O sea, pasé el Toad y se movió para un lado Ahora se cae él Cuando se vea la estrella es cuando te pones en la estrella y le picas el R Y es cuando saltas de punta Eso es algo chido el carro Ándale, clavo Ándale, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué no le vi? Está medio muy chido Me gusta mucho correr con Yoshi en las esquinas ¡Sí! Seguí chido O sea, ahorita me está pelando Voy a jugarle más tranquilo para tener la oportunidad de O Mario trae más que Bowser A lo mejor Mario trae más Estoy seguro que no le hiciste propósito Eso te chingó Está de sí me chingó Oye, está muy bueno, güey Para la reta estar con madre Sí, o sea, de verdad Ya Y aparte me imagino que Si te cuentas uno que otro rival bueno en línea Ahorita vamos a ver cómo se pone, güey Se debe de poner muy bueno, de verdad De verdad ¿Ya viste el público que están los pingüinos? Que sí, están los pingüinos, güey Ah, cabrón Ah, mira, así se hace huevo, como dijiste Sí Sí Sí, mira, qué bonito Están los pingüinos, están los hammer Están los gumbas ¿Qué pasó, Ángel? Eh, pues me estoy distrayendo, güey Con el escenario, güey Ya se te adelantó, güey ¿Qué pasó? Avientala, perro Punto de juego Se la voy a poner así para ver si Se le va a poner así para ver si Sí, con madre, güey Dele No le alcanzas Igual es No sé cómo jueguen con... a la hora de... ¡Andale, perro! ¡Andale, perro! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira su que sigue Este... a la hora de la música Sería chido que conforme vayan aumentando los sets Si están, por ejemplo, empatados Estarían chido que la música cambiara Pues nomás ahorita... Pues nomás ahorita... Ay, que me hizo daño el... ...se... a la calzaca Se ve bien chido Dele, güey, ve por allá ¡Andale! Listo, partida para ellos Excelente Pues ya, creo que ya le agarré la onda Me imagino que hay mecánicas más avanzadas Que no entendí muy bien Pero pues a la hora que lo tengamos ya Nos vemos unos pros, ¿no? Le empiezas a agarrar el metagame y ya Pero creo que... Ya le damos en línea ¿Tú crees que es hora de un torneo en línea ya? Sí De una vez Porque ya estamos a... Ya vamos un poquito de tiempo Y vamos a jugar un ratito ¡Abrale! ¡Abrale! ¡Abrale ya está! Ahora va a jugar el Aliki Otra vez Dice ahí uno compite En reales normales ¡Bla, bla, bla, bla! Es mucho texto Partidos, uno, no sé Dos, dos Ah, mira, clase normal y clase simple ¿Qué es? ¿Cómo que normal? Y la simple Al ganar un torneo Obtendrás un paso automático A la segunda ronda Es que es torneo Casi simple En los partidos sencillos No se usa energía Ok O sea, este es súper clásico Sí Ah, pero vamos a jugar En el modo normal Está bien complicado Normal y simple Yo siento que simple y normal Son casi sinónimos Sí Pero no, según ellos no Si los cargas Concibís ese traje Sí, el traje de Mario Ajá ¿Y solo va a estar hoy disponible Debo? Oye, qué raro Que no esté disponible El Luigi, güey Sí, va Ni Daisy Oye, a ver Chivita En un momento probamos Los controles de movimiento Jugamos con Joy-Con Porque según yo Se puede jugar Como si fuera raquetita Ok Vamos con Peach otra vez Ah, el torneo Buscar un rival Es que Es que son torneos diferentes No son como Uno se imagina Que tienes que estar ahí siempre O sea, participas y Y ya O sea Bueno, no sé Ahorita vemos Contra un Bowser S4 Equinox Más todavía tiene un buen internet Equinox ¿Por qué? Nosotros no tendríamos problemas No vamos por internet Eso creo Andamos de chiflados Con la capturadora, amigo S4 Equinox Está jugando en el baño Acá mi compadre No, men Ya Luego vuelvo teniendo fallas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nintendo? La gente me tiene miedo Ah, no Eso es No, fue su rival O sea, fue el rival Algo le pasó en internet De hecho se les conectó O sea, ya Pasaste por default Me tuvo miedo No, dijo que era Pitch Y que no, hombre Pitch Ir a Waluigi ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás jugando con Waluigi? ¿Por qué él tiene Waluigi? ¿Por qué él tiene Waluigi? ¿Y hay hacks aquí? Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Un Japón? No, salieron Estamos con Japón No A lo mejor Lo puedes desbloquear O sea, un CP1 Orale Se llama Juan A ver ¿Qué pasó, amigo? Tranquilo, güey Tranquilo, Juan Me encanta el copete de Waluigi Fue una gran decisión Ah, vamos a ver Se levantó Pero Venga, Juan Venga, Juan Su madre No De repente Cámbias a la Que parezca que se la vas a mandar a un lado Y luego se la manda derecho Celebra con madre Waluigi Waluigi Se va a ser más famoso Por eso Ah, era con esto Agua, se va a hacer el fuerte Ah, me lo he sacado Aprovechado Para ser lento Haciendo pedazos El Waluigi Fue el máximo Que no supe Que podía hacer Con el máximo Ah, me pego en los pies La mera rodilla Para que se aliviane Ah, me va a hacer Y güey, ya no tengo energía Ya no tengo energía Ya no tengo energía Ya no tiene energía En el Ultrasmas Esta Rosalina volaba No sé si aquí también Creo que sí Está flotando así Ah, se va a dar bien Sí Ah, está bien con guía, Pichu Creo que es el mejor modelo de Pichu Sí, es que ya están bien De hecho, o sea, no sé Los modelos de los personajes Están bien padres Trabajados ya O sea, supongo que ya Se me ha conformado mucho más Mueve Además, sí Gráficamente también Se ve muy bonito Ándale Para que se aliviane Como que vio un laxillo ahí raro Pinchado Ah, ya Cámara lenta Cámara lenta Es imposible detener Este Shukuro Le pusieron una rosa, güey Bichos mamones Saben lo Saben el mame Que tiene la gente con golguilla Y el Nintendo lo sabe, güey Porque yo no sé, güey Pues no Pues muy sencillo Lo ponen en cosas Y ponerle las rosas No sé, güey O sea, es un chiste ¿Tiene que ver con un ship? O algo así No, no, no No sé Lo raro es que le notas Unas bien sencillitas Y él te hace Unas bien locas Así como que se espera Que se la cambie Ay, güey Ay, güey Eh, se te la dejo ahí Sí, se me la dejo ahí Nooo Sabía que le iban a empezar a cargar Por ejemplo, la imagen La imagen que está atrás de Golgi Es clasiquísima Creo que es del Mario Party 3 Ese render, güey Para que veas O sea Lo que quiero es que No me desespera Cuando hacen eso Y lo hacen mucho Un juego deportivo Dicen Ah, pues se ocupan Imágenes de los personajes Bueno, pues usa esta Y usa esta Y hacen un revueltijo De diferentes juegos Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder Sí Pero si tienes barda ¿Se cancela o qué? Sí, lo activé y se desactivó Pues si te deja como que Medio activado tantito No, para darte una idea Se podrá detener Yo creo que me rompe la raqueta Ese pedo No, cabrón Es que está muy sensible a eso Si fuera con 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 Movilidad No estoy ayudando, baboso Soy una dama Normalmente jala Con movimiento Soy una dama Penda Juan está a punto De eliminarte Funciona raro Lo direcciona Porque le quise tirar Para allá Y como que ya no se tiró No sé si Moverla exactamente En el momento Que le pegues Al tener la palanca Allá para un lado Como que a veces Lo noto un poco pesado El juego Pero Me imagino que es para Que vos utilices El X O sea Del ¿Para un lado? ¿Pesado? ¿En qué sentido? O sea El personaje El personaje A la hora que se mueve Pero no sé si es porque Me imagino que debe ser Por eso De que a fuerzas Utilices la La maroma Ok Vamos a entrar otra vez Y vamos a hablar Con el Mario Con el Mario Buscar un rival Va Oye pues Me está gustando Este Está entretenido Hasta ahorita Si tiene detalles Agregados Al anterior Al Ultra Smash Me hace Wii U Y el Ultra Smash La verdad Se me hace muy divertido Y hasta ahorita Todo se parece mucho Más que los especiales Y esas cosas Lo agregado Pero Por alguna razón No sé Uno No sé si No sé si es mi manera De pensar Pero siempre siento Que estos juegos No es que quieren denigrarlos Pero No cambian mucho No cambian mucho Y no sé por qué Quiero pagar menos por ellos No sé por qué A lo mejor estoy mal Pero siento que No debería valer Los 60 dólares Que vale Lo que vale aquí En México En como mil doscientos Mil seiscientos casi Si Si te entiendo Te entiendo Digo Le van a agregar ahí Un modo historia Que para eso lo hace Para que se vea Mucho más completo ¿Qué está pasando? Pues me la está aplicando Pero el servicio Siempre te va a llegar a ese lado ¿Por qué no lo estoy aplicando? Trae más delay Aparte por el internet Yo no estaba teniendo Si Si ¿Tiene un chorro? Pues a lo mejor Con este rival ¿Tiene un chorro de delay? Pues a lo mejor Le muevo y se está De un chorro O sea A lo mejor Con este rival Porque el mío Mejor tenía buena conexión Pero el mío Estaba muy bien Y eso es una jugada El Mario Mira No me doy demasiado La onciera Pues tengo que anticipar Las cosas Tengo que acostumbrarme Eso está atrasado De hecho Noté una pequeña Frisidad Ahí Como quieren que juegue así Por favor Nintendo Con tu servicio en línea Espero que ya no esté pasando esto Yo creo que Si Es que Es lo mismo que pasó Porque como que El rival que yo tenía Tenía mejor conexión Él también Se vio que le pasó lo mismo Yo creo que es la conexión Dale wey Se ve súper Que él también Está atrasado Es por la conexión O a lo mejor Están bien Los dos Me gusta que aparece Mi nickname Allá ¿Cómo le pegaba Así especial Para apuntar? Tiene que haber estrella En el suelo Ah ok Si me voy Te paras a la estrella Y le picas a la Ahí Hubo laca ahí también Ah te pegó en el pie Súbate Hombre si hubo Si hubo ahí un Laxillo Te digo que es por el Porque o él tiene mala conexión Bueno tú Bueno tú Tú no creo Porque estás por internet Pero él Es el mejor Tiene mala conexión Avanza Fuerzas Esa distancia Si Fuerzas Esa distancia Me gustan los movimientos Que hacen Cuando quieren salvarlas Se ven muy reales Si Estoy bien chido Cuando me mueves Al tout A ver Yoshi No importa que hagas Err Err O sea nada más picarle Sí Err Ah te pegó Te pegó Avíntale la pinche raqueta Para que no te ande pegando A ver Yoshi Ven aquí Mira la recogió la que tú No he visto Oye que gacho Pegó el grosero el Yoshi Que meta estás jugando Ve Yoshi grosero Tú por lo pronto Eh Que Ándale Crescione Que ¿Qué presión tienes? ¿Lo comprarías? Eh Sí Si Si tuviera La verdad todavía Si tuviera Todavía tengo otros juegos pendientes No es mi primera opción Definitivamente Pero sí O sea Si tuviera oportunidad Lo compraría Pero Apenas vea las reviews Y todo Porque se supone que tiene Un modo de historia así bien elaborado Sí Yo también lo vi Que tiene como jefes Inclusive Depende mucho Cómo se ponga en la recta Si ahorita ya me hubieran puesto Que pudiera jugar contigo Hubiera hecho mucho la diferencia Pero yo no sé Por qué no lo hacen También en ARMS No sé por qué No te dejaron jugar Contra el otro jugador Pues A mí Eh Digo No es como que Siento como lo mismo que dijiste tú O sea No es cierto que estoy jugando Un juego nuevo O sea Esto ya lo he jugado O sea Lo he jugado Sí está Cambiado Eh Las gráficas hacen la diferencia Hace que sea muchísimo más agradable Y Y Y si lo sientas como algo Diferente Algo nuevo Pero Pues Habría que ver Cómo Cómo se pone El local Sí Y a ver qué tal Está el servicio en línea Porque estas cosas Sí muestran un poco Si se nota Donde cualquiera de los dos Estaba ahí Pues ojalá que con el servicio en línea Que salga en septiembre Pues se supone Si nos van a hacer pagar ¿Cuánto? Bueno pues depende Si esa es la suscripción familiar Pues sale bien barato Pues Pero también Está barato como quieran Sí ¿Qué onda? Ah medio chica ¿Qué onda? Parecía como que ya me ibas a ganar Y Tienes el poder Sí pero ¿Cómo será? Si le picas al R nada más Aquí Le piqué Ah Fuera Al R nada más ¿Tú crees? No sé R3 A lo mejor No puse No Se dio un punto Yo creo que tiene que haber Estrella Para que se active Me tiran Chavo Delay Pígale Bueno Estoy si que le picas para los controles Pero pues no Estás en línea Pero a lo mejor Si te deja poner pausa ¿No? Ok Estás en línea Pero si es un pausa Ah no Mira el internet No me he visto ahí en la esquina Mira como está Ah Sí Pues eso es Es el de él Ah hombre ¿Qué? Es el de él Eso es bueno Hombre compadre Págate un mejor internet A la otra Sí Sí jala el movimiento ¿Sí? Sí Sí jala El giroscopio Creo que Creo que Esta Y Y ya le cortamos A ver Ya no tienes poder Porque ya está Dicentito Ahora 4-4 Se puso bueno ¿Que gane este ya no? Que sí Que gane este punto ya Y ganaste No sé cómo se fue Tienes el poder Tienes el poder No sé cómo te utiliza Se ve bien pro ese pedo Voy a ganarte yo sí Tengo que terminar el video bien Si no como a mí La putiza que me puso Igual ahí Y con lag papu Ándale güey No lo vas a alcanzar Ni a cámara A ver No lo vas a alcanzar No lo vas a alcanzar Ni a cámara Con puntos Quién sabe qué onda Pero yo creo que Hasta aquí le dejamos Regresos también Lo dejamos Porque Ya duró más de lo que teníamos que Pero la verdad es que Muy bueno ¿Cuál es tu veredicto? Ya que lo probaste Primeras impresiones Ahora sí Pues estamos buenos Tu veredicto de la primera impresión Tu calificación de 0 a 10 De tu primera impresión El 0 de 10 De un beta ¿De un beta? Pues no es beta Ya menos sale según yo Es una probadita Pero hasta ahorita Nada más porque no me dejaron probar El multiplayer local Que lo quería probar también con ARMS Y que no me dejaron Que también con el Test Fire No sé cómo se llamaba El de prueba Este Le pondría un 8 Ahorita Un 8 O inclusive un 7 Porque quiero Probar más cosas O sea No sé Me siento muy limitado O sea Esta clase de juegos Siento que vale mucho la pena Jugar al local Con tus camaradas Y jugar la reta Y que se arme No pues un Un 8 Eso que se arme bien la casa Yo también pensaba Darle un 7 Un 7 Sí Un 7 Porque Me faltó Me faltó Pero Pero lo poquito que jugué Por ejemplo Cuando jugué con la computadora Estuvo O sea La computadora estaba sencilla Pero me puse a pensar Esto de reta Se va a poner Muy bueno Se va a poner muy bueno O sea Todavía hay beneficio de la duda Y ojalá podamos probarlo Más adelante Uno de nosotros Lo va a tener que comprar Porque tenemos que darle cobertura O sea No es como que Pero Ahí va a haber la diferencia Si lo compra uno O si lo compramos todos Sí Sí Eso va a ser la diferencia Pero Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos muchachos Este fue un gameplay de Mario Tennis Aces Aces Torneo en línea de demostración Descárguenlo No sé hasta cuándo va a estar disponible Va a estar disponible Todo este fin de semana Nada más Pero la verdad es que no tengo idea Cuando vamos a subir este video Ojalá Probablemente el día siguiente El sábado Vamos a subir También Descárguenlo Porque le dan la skin de Mario clásico Si lo descargan Sí Dan un beneficio Para cuando lo compren Un beneficio de beta Sí Para que cuando juegues en línea Y tiene la skin de Mario Ah este jugó el beta Ya sabe jugar Sí El traje clásico de Mario El traje clásico Pero bueno Muchísimas gracias por acompañarnos En este gameplay De prueba Sí De prueba de Mario Tennis Aces Y pues bueno Muchísimas gracias Nos vemos Cuídense muchachos Suscríbanse Suscríbanse Like Like